Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Trading for Everyone. Para el que todavía no se suscribió, los invitamos a que hagan clic en suscribirse y en la campanita si les llegan nuevas notificaciones de próximos videos. En esta oportunidad vamos a hablar de la plataforma afluenta, Crédito Humano. Y como todo, tratando de verlo de la manera más crítica y objetiva posible, entendiendo cuáles son las características, riesgos, principales, problemas que se pueden presentar en todas las plataformas que vamos viendo. ¿Qué pasa con afluenta? Afluenta, el que inventó afluenta, la verdad que es para aplaudirlo, lo que hizo fue unir la oferta y la demanda. Básicamente lo que hace es unir la demanda de créditos personales y la oferta de crédito, de préstamo de plata para créditos personales. Entonces si uno ingresa a la web de afluenta, lo primero que ve es que están las dos partes. Uno puede pedir un préstamo o uno puede invertir su dinero. Te prestan, así en primera instancia, figuras que dicen hasta 650.000 pesos, hasta en 48 cuotas fijas. Entonces uno puede entrar acá, calcular su crédito y demás. El presente video lo vamos a enfocar en la parte de la inversión, para entender cómo es esto, de dónde viene este 76,6% anual, si es realmente posible y demás. Entonces acá habla un montón de estadísticas relacionadas a la plataforma, una plataforma que tiene varios años en el mercado y que mucha gente estuvo preguntando en su momento o estuvo interesada en meterse en afluenta. Pero vamos a ver principalmente las características que hicimos, los riesgos que hay en este tipo de plataformas. Vamos acá y vamos a simular tu inversión. Y lo primero que vemos es estos perfiles. Doble A, A, B, C, D, F y F. ¿Qué es esto? Lo que hace afluenta es dividir a la gente que pide préstamos en perfiles de riesgo, riesgo crediticio. ¿Cuál es el principal riesgo de prestar plata? Que no te la devuelvan. Entonces tenés que de alguna manera segmentar los clientes que necesitan pedir plata y según muchas variables, como puede ser si trabajan bajo relación de dependencia, si son autónomos, son monotriotistas, en qué parte del país están, para qué quieren el préstamo. Hay un montón de estadísticas. Esa parte está muy interesante, la parte de las estadísticas que hace respecto a los créditos que ofrece y el tipo de perfil que hay. Vamos a bajar un poco y vamos acá a la parte de qué es para afluenta un tipo de perfil de inversor. Lo que algunos sabrán que es el veraz. El veraz es una manera de clasificar a los tipos de inversores, a la gente que quiere pedir prestada plata y calificarlo de alguna manera. Entonces, obviamente la F es el peor tipo de inversor y el doble A es la mejor calificación. Nos vemos acá personas con impecable historial en el pago de todas sus obligaciones y el F es personas con cumplimiento de sus obligaciones financieras sin sobresaltos, sin mora severa en los últimos 24 meses. Pero va diversificando, va mostrando el tipo de riesgo que afronta uno al prestarle este tipo de personas. Entonces, vamos acá y vamos a decir, bueno, acá hay un simulador. Hay un simulador donde dice, ¿de dónde viene inicialmente? ¿Cómo te muestra el simulador? Te dice acá que el resultado de la simulación te ofrecería una tasa de retorno anual estimada de un 76,5%. Pero, ¿esto de dónde sale? De prestarle a todos. Prestarle a todos los perfiles de riesgo y de acá a 12, 18, 24, 36 y 48 meses en pesos. Estamos en Argentina, esto es prestar a 4 años, 4 años en vista hacia adelante en pesos y a todos tipos de perfil de riesgo. Primer incógnita que uno se empieza a preguntar. Bueno, ¿y qué sería entonces cuando uno analiza inversiones? Lo que tendría que empezar a ver es, si quiero comparar dos tipos de inversiones, tengo que tratar de ver un riesgo similar. Si no comparo un riesgo similar, obviamente la rentabilidad de prestarle a alguien que lo más probable es que no te lo devuelvan, sea una rentabilidad muy alta. Entonces, ¿qué vamos a simular? Bueno, yo no quiero prestar a 4 años, solamente quiero prestar a 1 año. A todos los perfiles de riesgo y el monto mínimo de inversión nos dicen que es 5.000 pesos. Vamos a poner 5.000 pesos, que es el monto mínimo, simulamos la inversión. Y me dice ya que la rentabilidad estimada es de un 62%, con todos los perfiles de riesgo solamente un año. Vamos a decir, mira, yo al F no le presto, yo no le quiero prestar a ninguno de todos estos, solamente le quiero prestar a un AA. ¿Por qué? Porque mi benchmark, o sea, mi comparación sería, bueno, y si le presto a un banco o si meto caución, que es una herramienta del mercado bursátil, donde hay garantía de por medio, acá hay un porcentaje de demora y hay una inversión a un año. Entonces, bueno, vamos a simular a 12 meses y perfil AA. Me estaría dando una rentabilidad simulada del 59%. Y esta es la gran pregunta que ustedes se tienen que hacer. Esta es una rentabilidad alta, baja, en primera instancia parecería alta. Eso es, lo dejamos acá en primera instancia. Entonces, esa es la idea que uno se podría estar pensando en lo que refiere a Fluent. Después acá tenemos muchísimas, muchísimas cosas, viendo varios videos de YouTube, donde muestran casos, ejemplos de gente que viene invirtiendo ese tiempo. Podemos ver acá que, esto me parece interesante, hay un muchacho que viene generando 37.000 pesos de retorno de intereses, tuvo 670 pesos como punitorios. Esto quiere decir que a gente que no le devolvió la plata en el tiempo estimado, entonces se tuvieron que generar punitorios, que son una especie de interés extra por no cumplir en tiempo y forma lo pactado. Gastos e impuestos. Acá figura que para este retorno de intereses, 1.500 pesos se generaron como gastos e impuestos. Después ahí está la comisión de afluenta, de 954 pesos, y cargo por gestión de cuotas en mora. Pérdida por acuerdo judicial, ¿por qué? Porque también ustedes lo que tienen que entender es que afluenta junta oferta y demanda, pero no te asegura el retorno de eso. Si alguien no paga, tiene que irse a un tema judicial, y eso puede ser positivo o negativo, y puede llevar un tiempo de resolución del caso. Entonces, acá llegamos al segundo o tercer punto que me parece interesante analizar en lo relacionado a afluenta. Primero, que si uno quiere salir rápido de esto, la liquidez es otro gran aspecto de analizar cuando uno quiere analizar inversiones y comparar inversiones de manera alternativa. Entonces, vemos acá que primero si sumamos todos estos costos, 2.500, más 1.000, más 200, más 21, y lo dividimos por los intereses generales, vemos que hay un 7,3% aproximadamente de estos 37.000, el 7,3% se tendrían yendo en todos estos gastos que están marcando acá el video ejemplo con un caso real. Esto está filmado a enero de 2018. Entonces, es interesante entender qué gastos asociados hay en un caso real. 7,3% en este caso específico. Así que, vamos por acá. Y después, otro caso ejemplo, me parece interesante ver esto. Vamos a ampliar un poquito y vemos que el TNA promedio, que es la tasa estimada de retorno para este señor Juan, era de un 46,6. Pero la tasa de rentabilidad que viene generando Juan es de un 34,5. Entonces, uno se empieza a preguntar para ahí, el 46,5 era la tasa estimada, pero viene generando casi un 12% menos que la tasa estimada de retorno. Entonces, uno se empieza a preguntar, ¿esa tasa estimada que nos planifica o nos estima para adelante? ¿Es cumplible o no? Gran pregunta. Cada uno después tiene que responderla. Y otra cosa interesante que me parece ver de este ejemplo es que nosotros no es que le prestamos a una sola persona, no le prestamos a Fluenta, sino que, decimos, le prestamos a muchas personas distintos perfiles. Entonces, este muchacho está invirtiendo 160.000 pesos, está haciendo 964 préstamos particulares de aproximadamente 200 pesos, 210 pesos cada uno, y le está prestando estos perfiles de riesgo. Como verán, le presta todo tipo de perfil de riesgo. Esta es la forma más automática que tiene a Fluenta, con lo cual está prestando 171 préstamos a perfil clase F y 200, 180, clase C y clase D. Con lo cual, eso es lo que está viendo. Y después, ¿qué pasa si uno quiere salir? Uno quiere salir, ¿no? Pero tiene préstamos a 48 meses, tiene préstamos a 36 meses, tiene préstamos a 24 meses. Acá te distribuye por vencimiento de esos préstamos y por perfil de cliente de esos préstamos. Entonces, es importante entender que uno entra con un objetivo de mediano a largo plazo, pero el mediano a largo plazo son 4 años. Creo que 4 años en Argentina es un tiempo más que importante. Y quizá uno ingresa a un tipo de plataforma así, pensando que uno entra y sale cuando quiere, que en realidad puede salir cuando quiere, pero si quiere salir y tiene plata que hay gente que le debe, tiene que empezar a ver cómo va cerrando esos créditos, con lo cual la liquidez de Afluenta me parece bastante limitada. Y de nuevo, no hay nada en contra de Afluenta, sino el objetivo es analizar la plataforma de la manera más crítica posible, viendo los principales conceptos. Entonces, ¿qué conceptos vemos? Distintos perfiles de riesgo, distintos usos. La plata uno puede filtrar para qué tipo de proyecto le presta, si para qué quiere renovar el auto, si quiere irse de un viaje, si quiere empezar un emprendimiento. ¿De dónde sale eso? El que pide plata tiene que diseñar unos formularios para qué va a usar la plata y demás, y de dónde está ubicado todo un perfil de cliente. Y después es lo que a vos te aparece en las estadísticas como perfil de usuario que vos le estás prestando. Entonces, son 964 préstamos personales que se están haciendo en base a 160.000 pesos, con lo cual, para poder retirar todo eso, uno tiene que ir cerrando esos 964 préstamos que hizo para poder retirar ese flujo de efectivo. Me parecen puntos importantes, y vamos a hablar de nuevo de las comisiones. Acá tenemos 116% de intereses generados, un interés bastante interesante, pero vemos que hay 2.700 pesos como gasto impuesto, habría que entender a qué refiere esto. Hay 2.900 pesos de comisión de afluenta y 500 mangos más acá de cargos por gestión de cuotas en mora. Entonces, vamos a hacer de nuevo la cuentita y vamos a decir qué porcentaje me representa eso. Tenemos 2.660 pesos más 2.900 pesos más 490 pesos más 35 pesos. Aproximadamente tenemos eso, 6.000 pesos de gastos y demás yerbas, dividido 116.500 pesos que viene generando. Estamos hablando de un 5,2% de gastos, es menor al otro ejemplo que planteamos, pero estamos hablando de un 5 y un 7%. A esto uno dirá, pará, pero hay que sumarle la ganancia que generó como punitorio. Y es un... Hay que tomarlo entre comillas, si es punitorio es porque no te cumplieron en tiempo. Entonces, creo que la parte de intereses por mora, de gente que no paga, en un contexto de una Argentina complicada, donde hay unas tasas muy elevadas, donde mucha gente se presenta como en quiebra o que no puede hacer frente al pago de sus deudas, es un tema, creo yo, delicado a analizar y cada uno tiene que tomar su propia decisión en función de su perfil, de su objetivo de horizonte de inversión de acá en largo plazo. Y uno dijimos, bueno, vamos a tratar de comparar una inversión comparable. Y bueno, ¿qué es una inversión comparable? Dijimos, si le prestamos a un perfil doble A a 12 meses solamente, me simula acá que tendría un 59% de retorno anual estimado. Y decimos, bueno, vamos a ver qué hay en el mercado. Tenemos, por un lado, el plazo fijo, lo que todo el mundo conoce, 48% te da un banco. Y la gran pregunta, uno puede desconfiar del banco, pero es una entidad regulada. En cambio, un cliente perfil doble A, obviamente, es más probable que devuelva la plata versus un cliente perfil F, pero no es un banco. Segundo, 48%. Vamos a otro tipo de inversión, caución, 52% estaría pagando la caución a 7 días. Y después tenemos las letras, las famosas LECAPs o LEVACs, las LEVACs están muriendo, vienen las LECAP. Tenemos entre 57% en octubre, 50% en noviembre. Y ahí está la gran pregunta. 59% me da el retorno simulado para un perfil A a 12 meses, 12 meses, un año. Versus un 50, 57, 48%, que obviamente debe estar la rentabilidad anual pasada un mes. Pero la liquidez que uno tiene es que en un mes necesita la plata, la retira y listo. No tiene que estar haciéndose el problema por si te deben plata, si no te deben plata, si podés cortar los contratos, si podés retirar, si hay costos asociados. Entonces creo yo que mi mirada es bastante crítica relacionada a Afluenta. De nuevo, no es para desestimar o tratar de desalentar que la gente utilice Afluenta. Nada más que, como trato de hacer en todos los videos, una mirada crítica de las principales características de Afluenta en lo relacionado a los puntos importantes. Así que acá tenés un montón de tipos de porfolio, abiertos, cerrados, muchísima información ahí en la web, así que cualquiera que quiera ampliar un poco más, se puede meter ahí. De nuevo, lo que hace Afluenta es juntar la oferta y la demanda, pero analizando la parte de la inversión, parece un tanto complicado el tema de la liquidez y un tanto complicado el tema de la mora. Y la rentabilidad asociada al perfil de riesgo es entre comillas complicada versus elementos de inversión de menor riesgo y una rentabilidad aproximadamente igual. Así que acá cerramos el video, espero que les guste, dejen comentarios, dejen likes y esperamos que compartanlos en las redes sociales. Nos pueden seguir en el grupo de Facebook, ya somos más de 17.000 personas, Instagram, Twitter, pueden bajarse la aplicación de Triumph for Urban, así que los esperamos en un próximo video. Hasta luego.